Quiero agradecerles que nos inviten, pero también quiero agradecerle al arquitecto que nos ha dado de verdad una buena pincelada de hacia dónde vamos y hacia dónde tiene que ir el plan y yo creo que lo ha dicho todo. Los problemas de la vivienda, los problemas de las personas, como había adelantado ya el alcalde con los problemas de las redes. Yo voy a intentar hacer también otra reflexión sobre qué deben ser ahora los planes, elevando un poco el discurso a grandes conceptos y planteando que debemos superar un poco esta radicalidad tan estricta que nos lleva por documentos muy difíciles de digerir a veces. En realidad, el reto de la presentación es cuáles son realmente estos retos para la regeneración urbana y que podríamos aplicar en un documento como el que tienen ustedes que regresar. Realmente había como dos elementos importantes. Hay nuevos elementos de ordenación, que hay que tener una visión transversal, que hay que hablar del reciclaje antes que se ir consumiendo suelo, que hay que hablar de la situación energética, de modelos compactos frente a modelos no compactos y de las ciudades inteligentes o estas smart cities que podemos y que vamos seguramente a dar en esta mañana. Esos elementos habría que podernos plantear sobre un casco urbano histórico, que no es precisamente lo más cercano, más bien lo más alejado de lo que podrían ser todos estos elementos, pero claro, no podemos ir al menos a ellos. Pero es que además, esa visión transversal no nos puede permitir ver el casco como una sola cosa, forma parte de todo esto. Entonces, lo que ordenemos dentro también afecta lo de fuera, lo que ordenemos fuera afecta lo de dentro. Y por lo tanto, los planes especiales del casco histórico van a tener que decir cosas sobre sus entornos. No se van a quedar solamente en los perímetros. Ya empezamos a ver proyectos de ese sentido a través del paisaje urbano histórico que UNESCO estableció como uno de los grandes elementos de trabajo. Y a partir de ahí, yo creo que el primer salto que vamos a ver es que ya no van a ser solo del centro histórico. O sea, van a decir cosas de los bordes. Y los bordes van a hacer cosas también hacia el casco histórico. Pero yo creo que ese salto sí es importante para poder hablar precisamente de eso, de una visión transversal, de Smart City o del ciclaje. Pero a la vez también hay que distinguir, y lo veremos a lo largo de la presentación, yo intentaré serlo más concisa, en que no solamente hay que pintarlo y planearlo como en un proyecto, es que hay una cosa que se llama gestión, que en realidad es quién paga qué. Entonces, no solamente es pintar, sino poderlo conseguir. Y por eso también hay esos cambios en la gestión, en la fiscalía local, en la gobernanza y participación de la que estamos haciendo parte, o incluso en establecer partners o compañeros de viaje en lo público y en lo privado. Así como políticas verdaderamente activas. Entonces, todo esto tiene que formar parte de los planes que no habían sido construidos hasta ahora con esos dos elementos. Recuerdo un poco lo que ha dicho el arquitecto. Las ciudades son también sus redes, sus infraestructuras, no son solamente sus fachadas, sus escenarios. Entonces, en primer lugar, yo creo que los cascos históricos tienen que pensar, si quieren convertirse en una Smart City, y que ha de ser como tal en revisar todas sus tripas y sus infraestructuras. Estamos acostumbrados a revisar las fachadas, a hablar de los balcones, a hablar de las terrazas, a hablar de la continuidad de cornisas, y como nos llegan las cosas, parece que llegan. Bueno, pues habrá que pensar cómo preparamos todos los elementos para que esas infraestructuras de verdad nos permitan elevar la calidad de vida, tanto como para hacer competitivo el centro urbano frente a la periferia. Aquí quería simplemente contar que sabemos lo que es el planeamiento, pero muchas veces nos olvidamos de la gestión, que al final las actuaciones que están encaminadas a completar ese planeamiento, esos proyectos, tienen que ser viables. Si no son viables, y no estoy hablando de una habilidad económica específica, sino posibles, tramitables, construibles, ejecutables, y sobre todo también aceptadas por la población, no son posibles, son un papel mojado, son un papel pintado. Está muy bien pintado, mal pintado, pero no tendrán ninguna solución. Por eso el planeamiento debe dar una vuelta muy importante hacia su aplicación efectiva. Este sería como el cuadro, que no voy a leer, porque si no nos aburriremos, vamos a ver otras cosas, más sintético en el que podríamos trabajar en un planeamiento. Tenemos el conocimiento de nuestra realidad urbana, de cómo es la regeneración, de cómo va a ser la gestión, de cómo van a ser los afectados, o de cómo lo vamos a proyectar a través del planeamiento. Tenemos que cumplir esa legislación, pero además necesitamos unas herramientas para poderlo cumplir. Entonces, digamos que sería una parte de diagnóstico con esas herramientas, una legislación, un marco que tenemos que adaptarnos obligatoriamente y que no nos puede salir de esa ley, y luego unas herramientas que nos permitirán llegar a concretar esos proyectos. Este, digamos, que serían esos instrumentos para el desarrollo de la regeneración. No los leo, porque no me interesa ahora mismo eso, se los dejamos ahí, pero sí esos tres elementos, los tres marcos. Conocemos, respetamos nuestros marcos jurídicos y buscamos las herramientas más adecuadas para poderlo conseguirlo. Al fin y al cabo, no son los desafíos de aquí, de Estella. Les pongo este dibujito tan grande, porque no es tan solo aquí. Toda Europa está igual con las pequeñas y las medianas ciudades. Por lo tanto, son desafíos urbanos globales, que afectan al casco histórico, pero que afectan también al conjunto. En realidad, vamos a procurar una visión estratégica. Esa visión estratégica nos tiene que obligar a llegar a una opción táctica. Es decir, no solamente es el plan que queremos, sino cómo llegamos a conseguirlo. Esta imagen que nos hace mucha gracia en el estudio, ¿no? Cuando las ciudades en la antigüedad posan un plecito y una pieza en su borde, las ciudades antiguas, huevo dron. A partir del siglo XVII, la cosa se empieza a crecer y expanden y empiezan a romper esas cáscaras y la cosa, pues digamos que se hace más como un guau frito. Y después, actualmente, tenemos un revuelto que no nos aclaramos, ¿no? Que nos queda un trozo de la yema, pero un trozo de la industrial del otro lado. Entonces, bueno, yo creo que es muy compleja la ciudad actualmente. Por eso este revuelto y este gráfico para hacernos sonreír y pensar. Y además, este urbanismo convencional, que quizá está orientado hasta este huevo duro, no nos resuelve el revuelto, ¿no? Entonces, hay que buscarse un poco más las líneas en las que este urbanismo tan convencional permita trabajar en estas ciudades tan complejas. Porque ese urbanismo convencional todavía es de usos del suelo y zonificación y ordenanzas que no dan solución a lo que muchas veces estamos planteando, que están englobados en conceptos como sostenibilidad, resiliencia y estar en la parte del ciudadano. Vamos a ir recuperando muchos de los elementos que incluso ha lanzado el alcalde. El calo climático es algo objetivo, existe, hasta ahí. Nos afecta a toda la ciudad. Al casco, en algunas por así, en algunas no. Pero no podemos sacar el casco de la ciudad. Y por lo tanto, habrá que pensar cómo afectaría no solamente los temas de inundación, que aquí hemos cogido el más vistoso, que es el de Venecia con la cualta. Y cuando vosotros también tenéis un río, tenéis un río de inundación que puede haber y luego también estáis en el medio de un cañón y por lo tanto tiene también otras afecciones la ciudad a las que no debemos ser ignorantes. Ese sería uno de los primeros. Un cambio climático, una mejora de las condiciones de calidad física y uno de los elementos de no poder separar el centro urbano de lo que tiene a su alrededor. No se puede leer de forma diferenciada. Porque no podemos mejorar la cantidad de verdes si no pensamos en toda la ciudad. El casco histórico y la parte histórica tiene el espacio que tiene. No vamos a tirar los edificios para retalar, bueno, es donde tiene sentido alguno. Pero sí podemos jugar al planteamiento de que todo aporta aunque interrogamos sobre el casco. El segundo punto es defender un equilibrio entre densidad urbana y habitabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos cascos ya muy consolidados, este está muy consolidado y luego que ha tenido también pequeñas o grandes sustituciones por lo que llamamos a veces, luego lo veremos en la prueba de presentación, incluso por destrucción de lo existente. Sí, pero eso también ha traído vitalidad al casco. Ha traído vivienda más económica, ha traído más vivienda. Entonces ha tenido unos elementos malvados, digamos, otros elementos positivos. Entonces, bueno, hay que pensar que la densidad tiene que ser un tema de equilibrio. No estamos hablando de esto, estas fotos siempre son muy peleonas, ¿no? Estamos hablando de cosas que tampoco son esto. Es decir, la densidad no es la ultradensidad y la cadencia de habitabilidad, pero tampoco se escapará la periferia. Entonces debemos equilibrar aquellos elementos que nos permitan que nuestra población se sienta cómoda o quiera vivir en nuestro casco y no quiera escapar. Esta periferia que es maravillosa, yo no digo que su entorno no sea un entorno privilegiado, pero que nuestro casco sea compatible y pueda también ser y competir con los deseos de lo que podría ser una familia media. Aquí les quiero contar dos cosas. Esa densidad también, esto es el plan de Segovia, donde en esa campa que ven ahí de trigo ya segado, en un agosto, no agostado ya, se planteaba el crecimiento de la ciudad. El crecimiento del plan decía, esto está fuera del casco, no había ningún problema, no afectábamos al Beri, es decir, o al Pepi de Segovia, que no es el Peri, es tan especial en el casco. Y ahí estaba planteado el crecimiento, pero no parecía el sitio, porque parecía que también entender el vacío formaba parte de entender la ciudad, ese no era el lugar, había que entender el vacío. Y el vacío era esto, era llegar por esa campa, por ese vacío castellano, y ver casi como desbuntaba la propia catedral. Entonces, entender la densidad, no solamente es entender el equilibrio, sino también entender qué espacios se excluyen. Y eso es tan importante como el propio Pepi, porque si no entiendo cómo es el entorno de mi ciudad, no puedo entender el casco. Esto es lo que les decía de el Pepi, o los cascos, o Segovia, tiene que hacer desde fuera a dentro, y desde ese viento, desde dentro a fuera, y desde ese dentro, elimina la posibilidad de desarrollo de ese fuera. Y forma parte del casco. Normalmente eso no lo hacen los planes. Ya se puede hacer. Es el primero que hay que ver. Por eso hacíamos densidad y espacios. Desde fuera. Pero también la regeneración urbana nos tiene que permitir tener vivienda saludable. ¿Por qué lo de vivienda saludable? Pues miren, estamos con una maravillosa mascarilla. Que hace unos par de años solo eran para los japoneses. Estos japoneses que colores son, que van con mascarilla por ahí. Bueno, ahora somos todos. ¿La vivienda saludable? ¿En dónde? En lo que tenemos. En nuestros cascos. Porque no puede ser solamente que la vivienda saludable nos la dejemos fuera, o vayamos a espacios muy periféricos para tener viviendas con doble orientación, con mejor ventilación. También tiene que ser en nuestros cascos. Tiene que ser en nuestros pequeños espacios. Tiene que ser en todos los elementos que queden en nuestro interior. Con pequeñas intervenciones. Con pequeñas intervenciones de acupuntura urbana. Esto es un tema de pequeñas intervenciones en Palma de Mallorca que también tiene muchos problemas en los que podría tener un caso histórico como el de Estella. Y esas pequeñas intervenciones se van sobre los propios edificios y sobre los espacios públicos. Ahí pueden ver cómo se multiplicaba un poco la fachada de estos edificios que ustedes tienen en borde y cómo eso mejora esa ampliación y incremento las condiciones de habitabilidad. No estamos hablando de incrementar densidad. Estamos hablando de incrementar habitabilidad sobre edificios en lo que eso pueda ser posible. Y son piezas para mejorar esa salubridad de las viviendas. O esa salubridad y esa ventilación que sabemos ahora con estas mascarillas que es fantástica para el COVID. Y en cambio la no ventilación da el problema. Es una concepción al fin y al cabo del movimiento moderno. La arquitectura fue dando pasos de gigantes sobre todo a partir del siglo XIX y sobre todo en el XX evitando la superpulosis, etcétera, etcétera con el tema del soleamiento y de las ventilaciones. Y también hay que evitar esto. Esto que hemos tenido de confinados en nuestras infraviviendas. En nuestras viviendas de planta baja que no cumplían. Esto yo creo que es una vivienda de Madrid. Pero bueno, sí, es una vivienda de Madrid. Pero todo tiene que ser un elemento de valor. No por un tema de coste tengamos que asumir condiciones de prevenida no deseables. Porque al final la enfermedad de serrativa tiene un espacio que no es coste, ya lo sabemos. Entonces también es un juego no solamente de cómo reformar los edificios y cómo transformarlos sino también de evitar espacios que no son muy diversos. Y sucede mucho sobre todo en los cascos históricos, en los cascos más antiguos porque no se ejecutaron para ello. Bueno. Y además también, de pronto, el petardo de las azoteas, las terrazas, los espacios abiertos que tampoco son lo común en los cascos históricos. Pero sí en sus periferias o pero sí en sus elementos. Y no a lo mejor en todos los elementos edificados. Por lo tanto, también significa una condición de positivo que puede hacer la expulsión de la población. Y además, un elemento de atractivo que se ha vuelto a recuperar. Esas terrazas abiertas que todas se cerraron a partir de los años 80. Pero además, esto no es tan duro. Este era Giovanni Astengo, que alguno de los arquitectos sabrá quién es y alguno no. Si no lo sabe, no pasa nada porque yo no había nacido así que no hay ningún problema. Es el redactor del plan de Asís. El plan de Asís fue el primer plan digamos moderno en la intervención de las ciudades de patrimonio de la humanidad que no solo se quedó en la intervención física sino que rehabilitó viviendas para las clases sociales mucho más bajas. Había una línea que ustedes seguro que conocen por aquel comunismo tan importante en Italia y había un trabajo muy importante con la sociedad. Entonces, Giovanni Astengo que fue un arquitecto o arquitecto director del plan trabajaba este elemento también. Y el elemento es que no todos los indicadores arquitectónicos urbanísticos fachadas dimensiones que poseían un restauro externo que significa simplemente una restauración externa una parte de entender esa visión como si fuera la visión teatral de ese escenario de ese fondo de escena y que queda muchas veces en las epidermis de los edificios. Muchas veces incluso tiramos todo lo de dentro y solo dejamos la fachada y a veces ni pensamos cómo queda. Sin entrar en profundidad ni en raíz de lo que queremos solucionar somos capaces de solucionar lo que sucede en el centro urbano. Por lo tanto, al final hay que ver las familias que lo habitan. Por eso es tan negro eso de las familias que lo habitan. Esto es el año 58 no habíamos inventado ni la rueda poco menos en la protección del patrimonio. Acabamos de aprobar nuestra ley del 56 imagínense cómo estábamos en pañales. Por lo tanto, la reforma del PEPRI tiene que volver a principios como quién lo habita, quién no lo habita, por qué lo habita y cómo a eso se le da una salida tan importante como para que se mantenga esa habitabilidad. Por lo tanto, no es un tema solo de la mejora física que estábamos viendo sino también de la habitabilidad de quien lo habita y de quien compone la población que vive en nuestro casco histórico. Ya hemos visto varias cosas. Ahora vamos a ver otra cosa más también ahora en nuestros días, la vivienda productiva. Todos encerrados en gripes y en nuestro COVID hemos tenido que teletrabajar. Los que hemos podido, los que no, no han podido y no se lo han podido preguntar. Pero los que hemos podido trabajar hemos estado encerrados en casa trabajando los que más y los que menos. Pero nuestras viviendas no están hechas para estar en casa y para poder trabajar en muchos casos. Por lo tanto, tenemos de pronto viviendas que no responden a una necesidad que se va estableciendo. Es decir, a lo mejor no para el 100%, pero sí habrá días que podrás trabajar, habrá momentos. Entonces, también hay un tema de habitabilidad básica en relación a los espacios de estar y de poder trabajar. Por lo tanto, también este es su elemento. Y también esa oficina en casa con pijama o sin pijama que muchas veces se va a volver a reproducir y que además puede ser una oportunidad en los cascos históricos y en las pequeñas ciudades. Ya no solamente un elemento de necesidad cuando también de diferenciación. Si uno tiene más posibilidades de tener un trabajo desde casa, a lo mejor quiere que su casa esté en un entorno mejor. Entonces, este elemento también habría que pensarlo. Pero, ¿dónde lo ponemos? Hasta IKEA, que en estas cosas ya saben que vamos dando por nosotros siempre y ahora está buscando. ¿Y dónde ponemos la oficina en tu casa? Pues tengo la mesa, pues ponte al lado de la ventana, pues encuentro la pieza, pues si queda en venta es como todo lo que no existe no existe en Google. Pues esto es lo mismo. Si queda en venta es que existe en el que siempre. Por lo tanto, la vivienda también empieza a cumplir otro elemento que es el elemento del espacio de trabajo. Eso significa dimensiones también distintas. Eso de las viviendas mínimas de 40 metros, de 30 metros, yo creo que habría que apartarlo un poco. Ahí ya no se puede hablar de eso. Las viviendas mínimas tienen que ser menos mínimas y ser más amables para incorporar a los ciudadanos a una vida más digna. Y eso nos implicará planificar también nuevas formas de vivir, nuevos espacios y que a lo mejor no encajan bien con la estructura de un edificio del 17 interior. No lo digo porque haya que pensarlo, es que claro, lo queremos donde lo queremos. Entonces, a lo mejor hay que pensar si en un edificio del 17 o del 18 pues hay que dar la vuelta porque no me encaja en la estructura, ¿no? O edificios que tienen mucha profundidad y hay que abrir un patio de luz o cosas de ese tipo que yo estoy a soledad y segura que no se puede, ¿verdad, Javier? De ninguna de las maneras, ¿no? O sea, el pobre no, porque no se puede en ningún sitio. Entonces, no solamente es entender esos espacios sino cómo eso puede transformar lo posible. Bueno, o cosas como los co-working, ¿no? que ya sí que sabemos lo que es y por qué no van a estar en casco histórico y por qué no van a ser piezas importantes de trasladar la actividad en casco histórico. ¿Qué mejor sitio que el casco histórico? ¿Alguien me lo explica? No puede ser. Pero, además, para que esto suceda necesitará llevar una wifi, necesitará llevar un cable de algo y estamos hablando de las infraestructuras anteriores. Es decir, hay modificaciones de los modelos de vida que nos tienen que llevar objetivamente a modificar nuestros espacios y concretamente a modificar nuestros espacios protegidos para poder adaptarse no significa perdiendo ninguna de sus calidades. Ahí no estamos trabajando. Estamos trabajando en la adaptabilidad desde la preservación. Otro punto importante, la ciudad cercana en la integración de usos que tiene que ver también con los demás. Una ciudad cercana es aquella que es pisable, es recorrible, no te expulsa. Aquí vemos el paseo peatonal del Prado cuando lo cierran y todo el mundo corre, salta y demás. Pero yo creo que no es porque no puedan ir a otro sitio, es porque realmente están ocupando algo que si no, no les dejan. Entonces hay como un poco una fórmula que también es reivindicar tu espacio. Bueno, ¿dónde mejor? En nuestros espacios públicos, en nuestros ámbitos con valor patrimonial. Esta acción. Este proyecto seguro que también lo conocen, es Nueva York. Antes de cerrar esta parte de la ciudad, directamente pusieron unos policías y unos volatos y dijeron, a ver qué pasa, y se ocupó, y se colonizó. Y luego ya la hicieron todos los elementos de urbanización, pero primero probamos. Es decir, también existe una fórmula que no sean agresivas, que no tengan que intervenir con grandes costes, el pruebo y si funciona, lo hago. Pruebo, no funciona, lo quito. Es decir, buscar una ciudad cercana y una ciudad conquistada, pero sin tener que obligarnos a invertir, no sé, X millones y luego, ¿por qué no? Vamos a hacerlo poco a poco y a lo mejor solamente son dos lados y una pinturita, no pase por aquí y ya con eso vamos construyendo una forma de vivir. O ocupando, como hemos visto, parte de los abarcamientos, con las terrazas, no terrazas, ahora sobre todo con las pandemias y que todos vivimos en la calle, lo máximo posible. Entonces, ese tipo de elementos y de ocupación de los espacios públicos, no solo por la ocupación de las actividades económicas, pero puede ser ocupación por las personas, para ir, para estar, espacios estanciales. No pensemos en lo que es una capitalización del espacio público desde todos. Pueden darse muchos otros usos, salidas en la guardería o espacios para compartir. Eso también nos llevaría a pensar nuestro casco urbano, igual que están pensadas esas islas urbanas, en las que se mantienen en sus bordes el tráfico y en su interior no. Aquí lo vemos para una serie de manzanas en el casco en el Sánchez de Madrid, pero es podría también para parte del casco histórico. Hay piezas que son más para residentes, piezas que no, piezas más accesibles, piezas que no. Y eso implicará también reformular esas calles con calles de tráfico, calles no de tráfico e intentar parte de plantaciones. El casco histórico no suele ser lo normal, pero podríamos buscar también unas piezas en los bordes para que esa amabilidad o esa estructura pueda filtrarse hacia el interior del casco. Por eso es importante esa idea que no dejaré de repetir de que el casco no es solo ni tiene límite. Eso yo creo que es muy importante. Y eso nos tiene que llevar después a esa nueva movilidad. Esto es lo que hemos tenido costumbre, todos apretados en los cascos menos porque nunca había tantos coches y a lo mejor había uno detrás de otro, pero donde había un poquito más de tamaño parece que era el momento. Y yo creo que cada vez vamos a pensar que esto es menos posible y menos viable, menos interesante. Estos son todos casos extremos porque me vienen bien, así no nos pondría. Y que esto desde el año 38 en Nueva York que ya querían estos y ahora tienen estos elementos, es decir, que el futuro era esto, era tener todo lleno de puentes. Y yo creo que esto ya nos rechina un poco. Y vemos que los movimientos, los desplazamientos, el vehículo privado, pues tiene que ir un poquito hacia atrás. No podemos compararlo con nuestros casos. Pero esto ya sí podría ser una cosa más amable, más cercana a nosotros. No tenemos una ciudad para un tranvía, tranquilos, no les voy a decir al alcalde que haga un tranvía porque necesitamos una ciudad un poquito más grande, como unas 10 veces más grande. Pero sí una movilidad mucho más amable, mucho más adecuada a las verdaderas distancias y a las necesidades. Y en cambio las movilidades ya autónomas pues también nos cambiarán un poco el cómo tratamos los cascos históricos con las movilidades autónomas. Esto es un coche de esos que van a solicitar. ¿Hemos pensado? No. ¿Podrán acceder? No. Realmente no tenemos solución. Tampoco las grandes ciudades. Pero habrá que pensar si llenamos todo de camaritas para que puedan acceder o no, si podrán acceder o no, qué piezas podrán acceder o no y esto llegará. Y si nos dura 25 años el PEPRI y el próximo otros 25 pues casi que deberíamos pensar que a lo mejor llega o no sé. Si en el año 35 ya no hay más que coches eléctricos y la cosa pues ya sigue avanzando y nos dura 25 años yo creo que nos encaja. Por lo tanto también hay elementos de movilidad que hay que contrapensar. ¿Dónde se van a excluir dónde no? ¿Dónde van a acceder? Y si esas infraestructuras se pueden hacer. O si mantenemos directamente pues piezas mucho más separadas y como pueden ser más asociadas a la metodalidad o la bicicleta. Aquí hay un poquito de subidas y bajadas pero bueno veremos si a lo mejor la metodalidad es más adecuada que la bicicleta. Esto por supuesto o sea imagina que son los países nódricos y que nunca tuvieron coches hay fotos que no he traído y estaban tan atestados de coches como la primera imagen en la que están todos los coches uno tras de otro. O sea funciona igual que los demás no es nada nuevo. Pero la movilidad blanda yo creo que en las distancias como esta ciudad es absolutamente imprescindible. O sea es imprescindible hay que abandonar el coche al venir a las 8 de la mañana y hay ustedes sus rotondas aquí y también sus colitas de coches que se forman sus filas de coches cuando la mitad de la movilidad es imprescindible. Yo creo que hay mucha parte que se podría hacer con movilidad más cercana. Entonces bueno eso será ir abandonando el coche. Y aquí se tienen ustedes es decir aquí ¿qué podemos hacer? Bueno pues el tema de la movilidad el tema de las infraestructuras todo lo que hemos ido hablando se tiene que recuperar. ¿Qué problema tenemos? Pues que tenemos una cosa que se llama cota Z ¿no? Nuestro plan especial tiene planta alzado y cubierta. Hay otros planes especiales que no tienen porque no se ven. Y aquí habrá que ver también las implicaciones de la cubierta y del paisaje. Tercera cosa renaturalizar la ciudad. Renaturalizar la ciudad en el skyline de Nueva York pues parece fácil pero renaturalizar la ciudad en el interior de Estella pues parece que no lo puedo hacer sin los bordes ¿no? porque no tiene ningún sentido por su dimensión pero su comodidad o su claridad o su relación con esos entornos naturales pues tiene que ser algo más en la continuidad física real ¿eh? Ayudándose de ese río magnífico que tiene y de todas las piezas de las áreas verticales ¿no? En sus bordes en ese cañón en el que es claramente. Y renaturalizar la ciudad en el caso de Madrid ustedes se acuerdan que estaba la M30 y esto es el resultado para desaparecer la metrita la tenemos debajo hay una fórmula mejor que estar en la tercera ciudad es decir esto es construir espacio público sobre parte de la vía del coche ¿eh? lo vemos ustedes no lo necesitan pueden construir espacio público sobre su propio espacio público limitando cuando digo limitar no en parte negativa sino entendiendo al ciudadano resolviendo sus verdaderas necesidades pero no cayendo el coche hasta el final de donde quiera llegar con su coche o elementos de espacio público pero yo creo que también es un elemento a pensar esto sería Barcelona que lo que ha hecho estos últimos años ha sido pintar parte de las calles y reocuparlas ¿no? con la parte de un ánimo táctico que es la parte más económica y luego se puede volver a repasar y este tipo de acciones no solo en el espacio del casco sino sobre todo en los espacios más cercanos a su orden o en los espacios aquellos en los que la jornada monumental no es la más adecuada ahí yo creo que son espacios muy adecuados para para estas acciones por lo tanto es un organismo que tiene que ser de transformación ya no estamos en la protección estamos en la transformación protegiendo y tiene que reciclar lo que tiene o sea yo creo que es muy importante entender que transformamos manteniendo por lo tanto reciclamos igual que hacemos chaquetas con plásticos pues vamos a hacer nuevas viviendas con los elementos edificados que tenemos es un urbanismo transformación y reciclaje tiene que haber una perspectiva estratégica y selectiva prioriza unas cosas sobre otras las acciones tienen que estar priorizadas desde el principio tiene que haber una orientación ¿cuál es la orientación del PEPRI que es? la ciudad de los ciudadanos la ciudad de la vivienda vivir en el centro traer familias al centro no lo sé no lo saben piénselo tampoco tiene que haber una idea que sea la prioriente de ese proyecto y no es una idea de catalogación esa ya la tienen y mejor o peor está bien tiene que haber otra que es la que nos lleve a esta nueva propuesta tiene que haber una visión proactiva no tan regulatoria más flexible ya sabemos cómo se protegen las cosas ahora lo que tenemos que saber es cómo se traen familias al centro por ejemplo tiene que tener un enfoque integrador sostenible ambiental estructura territorial una lectura del centro hacia afuera de fuera hacia el centro no se puede hacer definiendo un límite del plan especial y de aquí hacia dentro agua y de aquí hacia afuera lo que salga no, no eso tiene que tener un enfoque claro e integrador tiene que pensar que es un modelo compartido de ciudad que vivir en el centro o vivir en la periferia es estrella y es una visión compartida y que vivir en la periferia significará que protejo el centro y vivir en el centro significará que protejo la periferia como ciudadano por lo tanto todos somos lo mismo y tiene que haber esa visión integrada entre todos tiene que entender que es una herramienta de concertación igual que estamos nosotros aquí hablando entre la sociedad civil y cualquier administración pública y también tiene que entender que tiene que haber un enfoque habitacional habitacional es vivienda con transporte con infraestructuras con dotaciones y con espacio público estas visiones que parecen muy teóricas no son con las que se han hecho todos los planes los planes se han hecho con la producción específica aunque ya veíamos que en el 58 en Asís un grandísimo plan había el tema de la habitabilidad entonces yo creo que hay que volver a este tipo de contenidos y luego vamos a ver un último elemento a partir de aquí ya casi acabo no sé cómo voy si todavía no voy a sacar el cartelito voy bien vale es que no quiero correr pero tampoco hay que incorporar el patrimonio cultural al discurso económico y hay que ser con figuras innovadoras claro esto es complicado porque el patrimonio mantenerlo cuesta que les voy a contar y cuesta mucho dinero y los que lo disfrutan pues o como turistas o como no turistas no permiten abonar toda esa parte pero el patrimonio es un poco de todos entonces voy a decirles algo que está un poco rondando aquí tienen una foto como yo creo que la he dejado por ahí pegada antes las políticas de desarrollo en la Unión Europea las rurales plantean que los agricultores son los garantes del paisaje estoy completamente de acuerdo el paisaje europeo es un paisaje es un paisaje construido por las manos de aquellos que lo han trabajado y hay un retorno ¿no? en forma de soluciones en forma de no el que quisiéramos pero hay un planteamiento de que hay un retorno hacia esa agricultura mantenida bueno en Suiza que no es comunidad europea se llevan ya la palma más o menos voy a hacerlo muy sintético aunque no es tan real la diferencia entre el sueldo medio y el sueldo de un agricultor se compone de la subvención que le da al Estado es decir si el sueldo medio son 10 y el sueldo del agricultor entre todo lo que gana son 8 2 le dará al Estado al final de año es decir subvenciona el Estado suizo la agricultura como garante del paisaje como garante de los espacios que pertenecen a todos los suizos bueno y ese reconocimiento no se puede dar también al patrimonio que pertenece a todos los navarros no solo los de Estella entonces yo creo que tiene que haber también ahí una traslación de la plusvalía económica que se generan en las grandes ciudades Madrid y Pancel no me da igual porque tiene más actividad a aquellas que tienen menos actividad para su mantenimiento ese salto no hemos dado todavía pero tendrá que darse porque hay el garante de la cultura el garante del patrimonio el disfrute del patrimonio y tendrá que darse a través de impuestos a través de transferencias a través de lo que sea pero igual que lo hemos sabido entender en nuestro paisaje absolutamente necesario para que el cambio climático no siga creciendo para que se mantenga el rural no me refiero al rural sino las especies vegetales las zonas protegidas los ecosistemas nos queda también la parte de la cultura ahí lanzamos una línea que se empieza a hablar en términos en Europa con inversiones pero que no está todavía bien referenciada y luego saltamos esto ya son cosas solo su su propio que el PEPRI que tienen o el casco que tienen es la superposición muchas veces destructiva de cosas a veces ha habido intervenciones antes de de ahora que han sustituido edificios se han puesto con mejor o peor ilusión mejor o peor senso bueno pero también eso ha hecho que una parte del casco tenga todavía una vitalidad lo que hablábamos al principio y que esa capacidad de renovación y esa capacidad de activo de uso tiene que mantenerse por lo tanto es el objetivo más importante de este plan y yo creo que el arquitecto lo ha dicho al principio si no mantenemos la vitalidad del casco el casco se nos muere y se nos muere significa que es fachada que es un un teatrillo ¿no? el fondo de un teatrillo o un cascarón entonces yo creo que hay que equilibrar bueno a lo mejor nos llevamos algo por delante no lo protegido pero a lo mejor yo creo que planteamos que pueda haber otros usos vivienda normalmente suele ser el más importante ¿vale? por lo tanto ¿qué otros elementos van a tener los planes que no se habían visto hasta ahora? valores inmateriales que no siempre se habían vivido los valores inmateriales un escólogo lleva digamos poniendo en en sobre la mesa mucho menos tiempo que la protección del patrimonio específico el monumentalismo el patrimonio edificado y por lo tanto hay que meterlos en el plan ¿cuáles son los valores inmateriales de este año? ¿qué es lo que nos sentimos? ¿quiénes somos? que hay que proteger como vivimos ¿no? quizá el como vivimos ya es algo a proteger ¿no? entonces esos son esos valores inmateriales la estimación de la presión turística y la capacidad de carga a ver el turismo y la capacidad de los espacios para queja el turismo no es ilimitada o sea si hay demasiado turismo expulsa más la población y no es ilimitada podemos poner el caso de Venecia que les cuentan a los turistas ¿vale? pero eso yo creo que no entonces ¿cómo vamos a regular eso? pues poniendo los aparcamientos más lejos o poniendo los más caros o yo qué sé habrá fórmulas en las que me cueste más traer a la gente del centro en los días en los que no quiero que vengan todos los demás días que vengan todos ¿eh? y hay que estimar esa capacidad de carga eso tiene que aparecer en los planes especiales y luego hay que considerar si hay distorsiones por centralidad funcional pero hay que mantener la funcionalidad de los cascos no saquen los lugares de referencia a la administración pública de los cascos históricos no saquen los ministerios en el caso de los grandes ciudades no saquen las actividades del ayuntamiento aquellos elementos de la administración pública que permiten la actividad siempre al centro por favor siempre al centro hay que valorar si es buena la elitización ustedes lo conocen como gentrificación bueno pero la palabra bonita y más castellana es la elitización si se terciariza o no que se terciariza demasiado comercio ¿eh? y si y no me refiero a comercio restauración y demás el comercio nunca la venta y si se museifica o se vacía de contenido ¿vale? y luego habrá que aplicar elementos como el paisaje urbano histórico en su extensión territorial que es leer el paisaje leer dentro del plan especial el espacio público el espacio urbano no la pieza tenemos seguro un pepri que está hecho de un catálogo de piezas porque se hacían así y ahora hay que hacer por catálogos de entornos por morfologías por contenidos y eso tiene que ver con el paisaje urbano histórico su calle completamente trazada en el en el mediego tiene dimensión de mediego luz de mediego realidad de mediego eso es aire eso es paisaje eso es la parte del paisaje urbano y no es lo mismo si tuviera 20 metros más de ancho aunque tuviera los mismos edificios por lo tanto el paisaje forma parte de las dimensiones su valor de el pepri aquí tienen su día de mercado creo que es el jueves ¿no? una vez creo que tormento poco y entonces ya como última elemento hay que verificar hay que tener herramientas para edificar transformaciones una vez que entre el previ en vigor hay que tener criterios y guías para otras ordenanzas como es la señalética como es la luz como son las terrazas son iguales en el casco o fuera o sea hagamos una visión un poco global hay que tener movilidad integrada hay que tener visión dinámica de la norma tiene que ser flexible si nos dura 25 años y nos inventamos no sé qué de aquí dentro de 25 años el no sé qué no nos puede llevar a volver a rehacer el plan entonces tiene que ser flexible y tiene que plantear escenarios alternativos la flexibilidad no es todo vale es todo vale sí todo vale sí todo vale sí estos elementos se mantienen por lo tanto la parte alternativa y tiene que plantear coordinación con otras políticas el planeamiento pinta planos no ejecuta viviendas si no hay alguien detrás que puede ni dinero para que se puedan ejecutar por lo tanto tiene que ser un pie para otras políticas que van en compañía y que si no no hacen nada entonces tiene que ser coordinación de otros planes sectoriales que vengan de la subinsa que vengan de quien tengan que venir es decir si el planeamiento no tiene esa visión de coordinación solo es un papel muy bonito porque les juro que será muy bonito pero no tendrá ninguna relación y quiero acabar y así ya entro en plazo y cumplo mis minutos con algo que yo creo que nos tiene que dar claro y esto lo decía igual que hemos ido al 58 lo decía un arquitecta paisajista la primera arquitecta paisajista romana Victoria Canzolari ya murió en la noche 7 y 3 después de acabar la intervención en el casco histórico de Roma la realización es una elección cultural y económica y también política o sea ustedes están decidiendo no es un tema solo cultural para proteger su matrimonio que no es cultural es económica vamos a tener que invertir o desinvertir es decir va a tener costes económicos y también política es decir ustedes como ciudadanos a través de sus presentantes buscarán su mejor casco urbano su mejor espacio y eso significa que es una forma diferente de conducir la ciudad y por lo tanto no es espontáneo no puede considerarse un programa más para ordenar su ciudad tiene que ser un elemento de verdad de una política que nos va a durar un tiempo y no tiene que ver con un color político tiene que ver sobre todo con que nos la creamos como ciudadanos la pongamos en valor y seamos capaces de cumplir así que sí estamos de acuerdo con los principios así que yo creo que que aquí solemos poner esto como lo conseguimos y luego en la siguiente le quitaremos la mascarilla y yo creo que aquí es un poco el final de la charla hay muchas cosas que meter a la anestesia pero hay que pensar que es para toda la ciudad yo creo que todo eso es muy importante no nos centremos en ese golpecito por favor no puede ser y yo creo que aquí está espero no haber sido muy aplausos 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 aplausos